Más de 100 presidiarios, amados hasta los dientes, escapan del presidium, río Piedra. Un día después del suceso, más de 30 puertos aspirados. El procurador general licenciado Vicente Geigel Polanco discute los incidentes con el fiscal Ángel Vieira Martínez y el alcaide del presidio Félix R. Rivera. La fuga de los presidiarios sembró terror en toda la isla. Se estima que la mayoría se dispersaron a través de Puerto Rico y hasta sus respectivos pueblos natales. La fuga de los presidio Félix R. Rivera.